El Instituto de Estadística de Puerto Rico está bajando con un informe financiero sobre cómo estamos endeudados los puertorriqueños. Estamos más endeudados que nunca. Después de la pandemia nos hemos vuelto locos utilizando las tarjetas de crédito. Miles de millones de dólares en deuda. De eso vamos a hablar ahora. Lo dijo Junior. El periódico Nuevo Día hace esta publicación de este informe del Instituto de Estadística de Puerto Rico que no es otra cosa que la realidad económica de los puertorriqueños, de usted, mía y de la mayoría de los puertorriqueños que tenemos acceso al crédito y abusamos de él como nos da la gana. El crédito, señoras y señores, es lo más importante. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Entonces, tal vez en un momento dado no lo tomamos en cuenta de que hay que tratar con cuidado del crédito y lo desbaratamos. Lo hacemos añicos. Viene este titular del periódico Nuevo Día del Instituto de Estadística. Más endeudados que nunca los puertorriqueños. Más endeudados que nunca los puertorriqueños. Me parece que es importante que hablemos de este tema porque nos da una radiografía de cómo estamos cogiendo fiaos sin ningún tipo de consideración. Pensando en que la última cuenta la paga el diablo. ¿Se acuerdan de ese refrán? La última cuenta la paga... Señores, no es así. La última cuenta la pagamos nosotros. Y si no la pagamos, nos dañamos. Se nos afecta el crédito. Y tenemos problemas con los suplidores, con las personas a las que le tomamos prestado. Con los acreedores, como le llaman en las grandes corporaciones. Tenemos problemas con los acreedores si no hacemos el pago a tiempo de esa tarjeta de crédito. Y si la seguimos dejando acumular, olvídate tú. Con un 15, 17, 18, 19, 20, hasta 23% de interés. Que no es nada fácil trabajar con esas deudas. Vamos a esta información. Y dice el periódico El Nuevo Día. Comienza con este comentario en cabeza de la noticia. Dice que el fin de las ayudas... Oiga bien. El fin de las ayudas que llegaron producto de la pandemia. Junto con otros factores como la inflación. O sea, el costo de vida que se trepó, se elevó. El costo de todos los productos. Los puertorriqueños llevaron a los puertorriqueños a aumentar significativamente el uso de las tarjetas de crédito. El dinero plástico. En el 2023. Esto, esto... Estamos comenzando el 2024. Posiblemente la deuda ha aumentado dramáticamente en estos primeros cuatro meses del año. El informe sobre la deuda de tarjetas de crédito. Publicado por la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Y recopilado. Recopilado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Establece... Oiga bien. Establece que en el 2023 la deuda total para las tarjetas de crédito. Fue de 1.503 millones de dólares. En el 2023. 1.505 millones de dólares. O sea, 1.5 billones de dólares. El número escala cuando se agregan las deudas de las tarjetas de crédito adcritas a las cooperativas. Que aunque el interés es un poquito más bajo, pero sigue siendo interés y sigue siendo deuda. Este informe publicado por la Corporación Pública para Supervisión y Seguros de Cooperativas, COSEC. Sobre el sector de cooperativas de ahorro y crédito indica, oiga bien, que para el 31 de diciembre del año pasado las tarjetas de crédito emitidas por esta institución acumularon una deuda de 114.1 millones de dólares. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares en el año 2023, únicamente en las cooperativas. El Instituto de Estadísticas explica que los números recopilados no incluyen las tarjetas de crédito a entidades internacionales. Ah, ojo, hay mucha gente que llenan por internet una solicitud, una tarjeta de crédito en el banco tal de Nueva York, de Florida y de otros países del mundo. Se puede solicitar crédito en otras instituciones fuera del país. Esta no está incluida aquí. Posiblemente estemos hablando de otros milloncitos adicionales. Pero no solo sube la deuda por concepto de tarjetas de crédito, según el apéndice estadístico del informe económico emitido al gobernador. En el año 2023, el año fiscal 2023, la deuda total de los consumidores en Puerto Rico llegó a un nivel, al nivel más alto en por lo menos una década. En los últimos 10 años nunca habíamos tenido un nivel de endeudamiento como el que estamos teniendo ahora. Ahora, en los últimos 10 años no habíamos visto un endeudamiento, una endeudadera. Que increíble. Señores, somos locos cogiendo fiados. Y como pasa la tarjetita. ¿Dónde está la tarjetita mía? No, la tengo ahí en la cartera. Usted coge la tarjetita y ¡flap! ¡Fuap! Como dice el amigo Wilben Quiñones. ¡Fuap! El Jeff Quiñones de Wilben. ¡Fuap! Según los datos del Instituto de Estadística, el uso de tarjetas de crédito había ido bajando en Puerto Rico en el 2020. Cuando la pandemia obviamente bajó. Si no nos dejaban salir de la casa. Se estimó que en 1.220 millones. Bajó en 1.220. El número es similar al 2021 cuando la deuda en tarjetas de crédito era de 1.193 millones. Pero en el 2022, cuando ya íbamos saliendo de la deuda por cuentas rotativas o por plazos, que es el término técnico de hablar de tarjetas de crédito. O sea, que en el 2022 la deuda por cuentas rotativas o a plazos, que es el término técnico de hablar de tarjetas de crédito, el número comenzó a subir, mira, a aumentar en el 2022 cuando esa deuda de tarjetas de crédito se elevó, se trepó a 1.341 millones de dólares. La revista Forbes Advisor publicó más temprano durante este mes de abril que para los últimos cuatro meses del 2023, el balance de tarjetas de crédito en todo Estados Unidos sumó los 50.000 millones de dólares y alcanza los 1.13 billones o trillions en inglés. Los trillions dólares. 1.3 trillions dólares en inglés, señoras y señores. Es momento de saldar, dice el periódico El Nuevo Día. Según adversos o diversos escritos específicos y especializados, todas las señales del panorama financiero apuntan a que es el momento ideal para saldar o por lo menos reducir la deuda crediticia. Si usted tiene una deuda de 3, 4, 5, 6.000 dólares, vaya reduciéndola, haga un esfuerzo adicional y vaya reduciendo la deuda. Eso es lo que amerita y lo que aconsejan los grandes expertos en crédito y en aspectos financieros.